Bien, pues, tal como les anunciábamos, estamos ya de vuelta en ADN hoy, y nos encontramos ya conectados con el sociólogo Axel Calliz, para comentar, bueno, experto electoral, ya se los presentamos, amigo habitual de la casa para compartir estos análisis. Axel, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Mauricio, buen día. Tenemos una nueva encuesta, Data Influye, o tú influyes, ¿No es cierto? Que se acaba de dar a conocer, y ya con un escenario que ustedes describen como post plebiscito, con menos estímulo comunicacional, con con la situación un poquito más decantada, queremos entender, que permite tal vez leer con más confiabilidad algunos datos. Y queríamos ahí partir ratificando de alguna manera una cuestión que llama la atención Axel, del de la encuesta de ustedes, y que es esta prevalencia de conceptos como la esperanza en el sentir de la mayoría de la gente. Esperanza, cambios, transformaciones, por ahí están la incertidumbre también, por otro lado, pero están tal vez algunos de los de los conceptos que tiende más a reflejar la ciudadanía. ¿Cómo leer eso? O sea, nosotros lo que queríamos hacer era, en vez de encasillarlos en 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 ideas preconcebidas que uno puede tener en el diseño de la encuesta, hicimos lo que se llama una pregunta abierta, lo cual la gente escribe lo que le parece, y nos sorprendió bastante, o sea, no tanto, pero que las personas hacen lo que se viene, este proceso que se viene para Chile, se la hicimos súper abierta, defina que para usted qué es lo que se viene para Chile. Y la esperanza domina ampliamente, pero seguido, no muy de lejos, de bueno, cambios, transformaciones en las mujeres, mucho más cambios en los hombres, más esperanza, es como muy 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 bonito eso. Pero incertidumbre está ahí a la vuelta a la esquina también, y en general yo diría que un un setenta, ochenta por ciento de los conceptos son positivos, o sea, tienen que ver con con algo positivo, mejor país, igualdad, progreso. Paz, tranquilidad también. Exactamente, pero no, no, no todo fue miel, hay personas que decían caos, desorden, anarquismo, comunismo, bueno, imagínate casi dos mil personas respondiendo y tratando de 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 encasillar, aparte que uno cada vez que uno ocupa algunos software, pero al final termina mirando porque las formas de escribir las palabras esperanza son, uno cree que hay dos formas, con ese y con cera, pero hay múltiples. Me imagino. Pero esencialmente lo que viene, perdona, Mauricio, y siempre se define, y esto un poco lo lo yo lo comenté en alguna parte, que la la elecciones o la los siempre se definen en base a tres conceptos fundamentales, que son la esperanza, que es el más potente de todos, la rabia y el miedo. Sí, lo hemos comentado. Ya, pero los movilizadores que se llaman. Es que ahí te quiero preguntar con con sobre todo el miedo o la incertidumbre porque esta encuesta, así como todas las otras, la Academ que conocemos toda la semana, la activa cada quince días, la Criteria, todos los meses, van dando una serie súper interesante que está reflejando al mismo tiempo una incertidumbre económica, una lectura de la propia situación o o de la economía del país, que que no refleja esa esperanza, porque la gente está pesimista ahí, o me equivoco, lo estoy leyendo mal. No, hay una en la en la parte que nosotros hacemos la 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 pregunta sobre la parte económica, o se notó una mejoría bastante notable, ¿Ah? Eh, yo diría que la 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 mejoría sobre o o el menos malo, o sea, lo malo y malo de la situación mejora, eh, y también mejora en otra pregunta que uno empieza a hacer, tiene que hacer ligazones, eh, cuando le preguntamos a las personas el mes pasado sobre el retiro del diez por ciento, a todo evento, quedando en cero, un ochenta y tantos por ciento, ochenta y un por ciento nos decía que iba a retirar, y eso baja en setenta y cuatro, es decir, uno puede eh notar indirectamente que hay una, se movieron las agujas con respecto a la situación económica, eh, esto con respecto a agosto, que fue el diez por ciento, después vino una baja durante septiembre, y ahora nuevamente sube la expectativa económica, entonces yo diría que esto es una es una sensación de que algo está cambiando para mejor, pero donde el gobierno no 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 está aportando todo lo que quisiera, porque la aprobación al gobierno y al presidente son bastante negativas. Sí, Axel, me gustaría seguir con tu encuesta, pero te quiero preguntar, porque no, porque tenemos varias cosas que que queremos justamente compartir contigo en el análisis político también de las últimas horas, del cambio de ministro de interior, ahora con un alcalde, Rodrigo Delgado, pero antes de eso, es que estaba leyendo eh opiniones eh como por ejemplo eh la de Moisés Naim, el escritor que eh señala eh cómo se equivocaron, dice él, rotundamente las encuestas en Estados Unidos para darle a Biden, una diferencia, algunos de diez puntos, incluso más, y yo quisiera preguntarte desde el punto de vista de tú, como 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 experto electoral, digamos, ¿cómo te explicas esta estrechísima, este estrechísimo resultado que todavía tiene el mundo en ascuas? Porque todavía no sabemos quién será el próximo presidente de Estados Unidos. A ver, yo diría que son dos preguntas, una sobre el tema de por qué las encuestas se equivocan, yo diría porque la los algo súper simple, porque los resultados son muy estrechos eh en muchas partes, entonces cuando las encuestas siempre tienen un margen de error que va desde el dos por ciento hacia arriba, yo diría que ni una encuesta ni la más probabilística de todas tienen eh márgenes de errores menores a uno, a dos por ciento, y lo que tenemos ahora son diferencias de uno o dos por ciento, o sea, no no estamos hablando ahora, no obstante eso, yo diría que hay un problema eh que la encuesta, yo diría no solamente de Chile, sino que de todo el mundo, le está costando eh pronosticar o o calibrar la participación en los eventos electorales, yo diría que eso se ha movido mucho, y la verdad es que la participación es la variable, si entra a votar más gente, pasa una cosa, si entra a votar menos gente, pasa otra. En este minuto en Estados Unidos está votando, va a votar cerca el 67, 68 por ciento, algo inesperado con respecto al a la elecciones anteriores que están en torno al cincuenta, cincuenta y cinco por ciento, es decir, entra más gente a votar. Y en tercer término, el gran problema de Estados Unidos es que el mundo rural es un clivaje político en sí. Eh el mundo o o llamémosle el clivaje político en Estados Unidos se da entre los las personas que viven en ciudades y los que viven en campo. Y sobre ese eje se estructura toda, llamémosle sistema de decisiones políticas, porque viven realidades completamente distintas, que eso lo podemos conversar otro día si quieren, pero y eso determina el voto finalmente. Ya, pero de igual de igual forma uno podría decir, para pasar otro tema, y cerrando lo de Estados Unidos, es que se para las encuestas, para las encuestas en general, es difícil lograr que el voto Trump aparezca realmente, es decir, el voto Trump se se tiende a esconder si tú quieres más. Sí, pero también las encuestadoras tienden a privilegiar lo urbano, porque la persona que responde actualmente casi todas las encuestas se hacen por paneles, es más conectado, responde más, tiene un perfil también mucho más activo, y tiene mayor nivel de información, o sea, al final también el 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 la proactividad con respecto a lo que se llama, perdón el término, responsividad en una encuesta, tiene que ver también con niveles de información. Las encuestas en en pandemia han tenido que ser todas muchas veces, dirías telefónicas, o vía paneles, u otras metodologías que son no cara a cara, y en ese sentido lo rural ha tendido a subvalorarse, y cuando uno subvalora lo rural, subvalora el voto de Trump. Y eso aquí y en cualquier parte, dices tú. Aquí y en cualquier parte. Así es. Axel. Pero acá en Chile no es tanta la diferencia, ojo, aquí el que el activaje que se está dando ahora no es tanto urbano rural, sino que yo diría que en esta idea de pueblo elite, es la el eje que se está moviendo, pero esencialmente en Estados Unidos es otra la variable. Axel, aterrizando entonces ahí de nuevo en Chile, ustedes también tienen aquí una una previsión de 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 presidenciables, de aprobación de 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 candidatos, y nos encontramos, ustedes lo preguntan, ¿quién le gustaría que fuese la o el presidente de Chile en dos mil veintiuno, excluyendo Sebastián Piñera? Mención espontánea, Daniel Jado de diecisiete coma ocho por ciento, Joaquín Lavín doce coma uno, Pamela Giles siete coma uno, Evelyn Matei seis coma seis, y ustedes destacan ahí que Evelyn Matei bajó dos coma seis puntos desde la encuesta anterior. Sí, bajó bastante. Y perdón, y empiezan a aparecer nombres de los que se han estado lanzando como candidatos o precandidatos, o mencionados como tales en las últimas semanas y días, porque aparece Sebastián Sichel con dos coma seis, Iskia Sichel, Mario Desbordes con uno coma nueve, Francisco Vidal con uno coma siete, Marco Enrico Miname, etcétera, varios alcaldes más, cárteros, el senador Sandón, la la pregunta es sigue habiendo una enorme dispersión, pero 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 una confluencia de de los típicos nombres que se siguen repitiendo, Jadwe y Lavín arriba. Sí, se desinfló Evelyn Matei con respecto a la encuesta anterior porque había pegado un salto súper grande quedando cerca de diez. Mira, lo que uno observa acá es que primero el la 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 predictibilidad o o llamémosle las preferencias de las personas cada vez se alejan más de los ejes clásicos, ¿Ah? De de como de izquierda a derecha antes, yo me acuerdo que cuando uno hacía encuestas hace veinte años participaba, uno sumaba los de izquierda, uno sumaba los de derecha, y más o menos podía saber cómo iba la mano, ahora ya no se puede hacer eso porque las las preferencias son casi personales, y se mueven los electores, o sea, alguien que apoyó a Pamela Giles, o sea, a Abel y Matei, ahora puede estar apoyando a Pamela Giles por el diez por ciento, o sea, no hay una cosa, un sustrato político que uno puede decir, ah, esta persona es izquierda, o vota, o por ejemplo, si vota por la min, va a votar por Matei, o si vota por Pamela Giles, vota por, o sea, hay unas personas que se mueven en ese eje, pero también hay otro eje, o hay otro conglomerado de personas que se mueven por preferencias personales, y eso, yo diría que la clase política, los partidos políticos todavía no lo entienden, que aquí las preferencias se están dando en términos personales, y hay otro indicador que hicimos en la encuesta pasada, que no necesariamente porque yo vote en la primera vuelta, voy a ir a apoyar a otro candidato en segunda vuelta. Hay un grupo de personas importantes, yo diría que un veinticinco, treinta por ciento, que si su candidato no gana en primera vuelta, no va a ir a votar en segunda por otro. Ya, pero, Axel, una pregunta, ¿tan así es que tú podrías, por ejemplo, un elector podría votar desde un José Antonio Casta hasta una Beatriz Sánchez? O sea, no, pero es que no hay nada que sea excluyente. O sea, de hecho, Piñera logró tener una mayoría hace dos años y medio, perdón, tres años, de casi tres millones setecientos mil votos, y hoy en día, llamémosle el apruebo, saca casi seis millones, o sea, no hay una relación directa entre, hablando a nivel de ciertos grupos, hay otros que están completamente consolidados, o sea, el voto de CAF, por ejemplo, uno lo ve y tiene una consistencia, llamémosle, de sector ideológico de cerca del ochenta por ciento, pero hay un veinte por ciento de gente que apoya a CAF, que es un punto, un puntito y medio, que son personas que podrían votar también por Pamela Gile o por otra alternativa. Recordemos que Marco Enrique, el año dos mil nueve, del voto de Marco Enrique, salió por lo menos un tercio que fue a dar a Sebastián Piñera en la segunda vuelta con el guardo seis. Sí, Axel, se nos acabó el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarte muy cortito lo que ha sido la designación del alcalde, Rodrigo Delgado, como ministro del interior. ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, vuelve el perfil Blumel, un perfil blando, dialogante, joven, yo diría que es un riesgo, un riesgo bastante alto, porque la, diría que la, la pega del ministro interior es una pega esencialmente de liderazgo y liderazgo con, voy a decirlo, con rasgos más bien autoritarios que blandos, porque tiene que lidiar con muchos problemas, con orden público, con intendente y esencialmente con carabineros y con fuerzas de orden. Yo no sé si esto va a ser un acierto, pero yo más bien veo que tiene cara de, de ocupar una oportunidad para que Rodrigo Delgado se muestre, pero puede terminar siendo otro, otro ministro más caído en algún minuto, dada que su perfil es súper dialogante, yo creo que tiene un perfil muy, muy blando y muy cercano a lo que era el Blumel, pero no lo veo con un liderazgo que logre subirse arriba del potro y tratar de ordenar el problema mayor que tiene ministro interior que se llama carabineros de Chile. ¿Y a quién ves? ¿Y a quién ves entonces? Dejémoslo pendiente. Sí, pero lo tiene que resolver Piñera, o sea, es el presidente, pero yo diría que es un nuevamente va a tener el problema de que tuvo Gonzalo Blumen. Ya pues. Axel Calliz, sociólogo, analista político, experto electoral. La respuesta puede ser descargada en tu influyes.com a partir de las nueve de la mañana. Gracias.